Música Si nosotros seguimos así, con la famosa y ya pasada de moda economía lineal, nos vamos a devorar nuestra tierra y dentro de 25, 50 años ya no vamos a poder vivir en ella. Y parece mentira, pero aquí en El Salvador tenemos el segundo municipio de Centroamérica y el Caribe que ya tiene una calificación desértica y se llama el SAUCE y se encuentra en la Unión. Es preocupante porque si no hacemos nada, el resto de municipios va por el mismo camino y va a llegar un momento en que tanto esfuerzo y tanto trabajo que nosotros hacemos para dejarle una buena herencia a nuestros hijos, no va a servir de nada porque les vamos a dejar un medio ambiente donde no van a poder vivir. Bueno, gracias Andy por invitarnos, Ingeniero Rivas. Materiales y construcciones amigables del medio ambiente. Como realmente los que nos estamos acabando el mundo somos nosotros, vamos a hablar específicamente de dos generaciones. Los baby boomers, que fueron muy famosos en la época de la moda y la paz. Aquí el Ingeniero Rivas contiene, levanta ese Ingeniero, aquí tenemos un baby boomer. En esa época la población tuvo un crecimiento trascendental y en ese momento no se pensaba que los recursos se iban a acabar, eran vastas tierras y era más poca la población. Habían recursos de sobra en toda la tierra. Pero resulta que vino otra generación que se llama Millenials. Mientras los baby boomers disfrutaron de las bondades que nos da nuestra tierra, los Millenials son otra generación muy famosa que andan entre 30, 40 años. Yo creo que Anabella es Millenial porque pasa bien conectada en las redes sociales. Entonces los Millenials, a pesar de que son una generación nueva, que no quieren tener hijos, que no quieren comprar casa, que solo les preocupa educarse, conocer más, no tener un empleo fijo, ellos quieran viajar por el mundo. También los Millenials es una generación que tienen un poquito más de conciencia social. Y ellos quieren vivir en un ambiente que nos permita ser más saludable, mentalmente, físicamente, socialmente. En nuestro país existen muchas experiencias de construcciones que son amigables con el medio ambiente. Florida Sky es una construcción que se encuentra en Nuevo Cucatán. Quiero decirles que Florida Sky se ha construido en un ambiente donde se ha cuidado la reforestación, donde el consumo de agua que tiene cada uno de los apartamentos es compensado con un sistema de captación y recepción. Recepción. Significa que en época de lluvia hay grandes tanques subterráneos que captan agua lluvia y esa agua lluvia es evacuada al río, pero en forma controlada, que compensa el consumo que tienen todos los que habitan en este edificio. Florida Sky. Es de felicitar a esa empresa porque realmente están haciendo algo por la sostenibilidad. Básicamente, están cuidando el recurso hídrico. Tenemos Tuscania, que es otra, y casi que la mayoría de los que van a habitar a estas edificaciones son Millenials. En el caso del municipio de San Miguel, bueno, tenemos la Universidad Gerardo Barrio, que es la universidad más amigable del medio ambiente. Y todos dicen, ¿y por qué la universidad ha crecido tanto en población estudiantil? Porque es una universidad que cuando nosotros venimos, nos sentimos bien porque está en armonía con el medio ambiente. En la alcaldía de San Miguel se han construido cuatro parques y quiero decirles que no se ha agotado ningún árbol. Los invitamos a que vayan a Santa Inés, a la colonia Santa Emilia, a la colonia Satélite y sean adecuados ambientes para que dentro del plan Convive podamos, valga la redundancia, convivir con nuestros parientes, nuestros familiares, nuestros vecinos y tengamos una socialización diferente y conozcamos las bendades que tiene nuestro medio ambiente. Por el lado de la empresa privada, se han dado grandes facilidades, como es el caso del grupo Campestre, que ha trabajado mucho en energía renovable, modernizar sus plantas. Tenemos el caso de que hay dos parques de fotoceldas que se van a construir, uno ya hecho en Miraflores, que genera un megavatio, y otro que se va a construir en Atoruevo, que es aproximadamente de ochenta. La empresa privada también está tratando de hacer construcciones más amigables con el medio ambiente. Este edificio en el que nosotros nos encontramos, si ustedes miran a sus extremos, tenemos columnas esbeltas, que ya no están construidas con concreto armado, sino que son vigas de acero con alma llena, que ha permitido que se consuman menos materiales que vienen prácticamente materia prima del suelo de nuestra tierra, que es demoliendo rocas, desarmando cerros. Pero gracias a que existen materiales amigables y empresas constructoras, hoy en día le estamos apostando a construcciones más ligeras, como es este edificio, construcciones más cómodas, y muestra también el edificio laboratorio de suelo, y también tiene plantas solar. Entonces, esto lo que está permitiendo es que nosotros vayamos primero a socializar realmente qué es la economía circular. Importante porque a veces suena un poquito aburridito, pero resulta de que aquí los responsables para que todo salga bien somos nosotros, no hay nadie más. En la industria de la construcción, entre los materiales más amigables que nosotros tenemos para el medio ambiente, tenemos el acero, el vidrio, el aluminio, los polivinilos, productos de arcilla y concreto asfáltico. Todos esos materiales se pueden reciclar cuantas veces sea necesario. Todos esos materiales, por ejemplo, el caso del acero, aquí tenemos, yo creo que todos conocen mi plaza, que por cierto también es del Grupo Campestre. Mi plaza es una construcción básicamente realizada con acero. y cuando termine su periodo, para el cual fue diseñado, puede ser desmontable toda la estructura y armarse galeras para el tipo de desarrollo económico que ellos tienen. Entonces, como el tiempo es bien poco, vamos a referirnos solo a dos casos concretos como es el acero y el concreto asfáltico. Del consumo mundial de acero que nosotros actualmente tenemos, el 60% es extraído de la corteza terrestre. El resto, el 40% es acero reciclado. Y fíjense cuán importante es como material el acero. Porque cuando el acero es reciclado, solamente se utiliza el 34.5% de la energía que consume cuando se produce y es extraído de la corteza terrestre. Todos los materiales básicos. Entonces, el consumo de energía del acero es mucho más mínimo cuando se recicla. Los impactos ambientales. Esta es su elaboración inicial. Cuánto consumen de agua, cuánto afectan a la salud. Y este es cuando nosotros reciclamos el acero. En la industria europea del acero han venido mejorando su forma de producción para que el consumo de energía sea menos. Ya nos estaban nuestros asesores mencionando algunos casos donde se hacen reducciones drásticas en el consumo de la energía eléctrica que redundan en economía para las empresas. Antes de un 100% en los años 70, hoy en día se está consumiendo alrededor del 50% de energía para producir acero. Esos son algunos de los impactos que genera en la construcción de una casa. Una estructura de concreto versus una estructura de acero. Definitivamente, las condiciones climatológicas, la rapidez de construcción, la economía, es mucho más factible construyéndolo con estructuras de acero. En nuestro país existen empresas autorizadas por el Ministerio de Medio Ambiente para comprar y reciclar acero. Pero la más famosa es Corinka, que se encuentra allá en San Juan de Picoa. Y acero de El Salvador invita que se encuentra aquí camino a la litoral. Las dos plantas de fabricación de acero más grandes de nuestro país y aquí en nuestro país consumimos solo acero reciclado. Entonces, somos más amigos del medio ambiente. Porque no contamos con recursos naturales. Sin embargo, es un beneficio que, sin darnos cuenta, estamos viviendo. ¿Y cuáles son las ventajas de la estructura de acero? Porque en las estructuras livianas, las fundaciones de estos edificios son menores. Al ser menores las fundaciones de estos edificios, excavamos menos, suministramos menos material para hacer las terracerías. Y eso significa que contribuimos al medio ambiente, porque generamos menos polvo, porque generamos menos ruido, menos horas máquinas. Y efectuamos menos movimiento de tierras. Son factibles las construcciones de mayor altura y fachadas más livianas con libertad a la imaginación. Podemos ver como ejemplo, aquí en San Miguel, bien poco, pero allá en San Salvador, la Torre Avante, es una estructura de acero con fachada de aluminio y vidrio, y es más liviano. Todas las construcciones modernas están con esa tendencia de utilizar materiales más livianos, porque obviamente es más cómodo. Las edificaciones de acero se construyen en el menor tiempo. Entonces, como material amigable del medio ambiente, el acero es uno de los mejores por excelencia para poder construir lo que nosotros podamos imaginar, para tener mejores costos y estar en armonía con el medio ambiente. El asfalto. Nosotros los salvadoreños en Centroamérica somos los líderes en la reutilización del material asfáltico que ya cumplió su ciclo de vida. El Ministerio de Obras Públicas, el FOBIAN, en este periodo, ha construido aproximadamente 900 kilómetros de calle con asfalto reciclado. La industria del asfalto moviliza cerca de 160 millones de dólares anuales. Eso lo hace el Ministerio de Obras Públicas, construyendo carreteras, el FOBIAN, dando mantenimiento y ampliando, y la empresa privada en construcciones de edificación. ¿Por qué es amigable? Porque el 100% del concreto asfáltico puede ser reutilizado para, bases para carreteras de concreto hidráulico y asfáltico. Como ejemplo, hemos puesto la carretera Panamericana que se encuentra aquí en Santa Tecla, desde el IDCA hasta la salida de los Chorros. Toda la base de esa estructura de concreto asfáltico fue construida con concreto asfáltico reciclado, recuperado de otras calles que se cambiaron sus carpetas. Sirven como base para asfalto. En la Ciudad Pacífica, aquí en nuestro municipio, se han pavimentado varios pasajes donde el adoquín estaba en mal estado y para poder nivelar se hizo con asfalto reciclado y posteriormente se treteó la carpeta de asfalto y ya quedó una superficie bastante mejor y con menos costos. Y también se puede utilizar como concreto asfáltico, solo se le agregan aditamentos como betún, asfalto y se construyen calles. La calle que va desde Moncagua hasta Chapeltique es una carretera construida con asfalto reciclado. Eso significa que explotamos menos nuestras canteras, explotamos menos nuestras montañas y es más económico la reutilización. Entonces, se ha destacado, como les decía, que el Ministerio de Obras Públicas construyó con asfalto reciclado 890 kilómetros de carretera en nuestro país. Los costos de rehabilitación, de pavimentación de calles rurales se reducen entre un 15 y un 20% con la técnica del reciclado de pavimento asfáltico. Esos dos materiales, el 100% puede ser recuperado cuantas veces sea necesario, lo que nos permite bajar costos y nos permite mejorar nuestra infraestructura, tanto en edificación como en infraestructura vial. Pero la industria de la construcción, además de que nosotros podemos utilizar materiales amigables, quiero decirles que somos uno de los más contaminantes porque generamos demasiado desecho. Resulta de que nuestro país no está preparado ni estaba preparado para el tratamiento de desechos sólidos. Con Gualberto nos conocimos en una institución, a Sigolfo, tuve la oportunidad de gerenciar una empresa multimunicipal y vivimos la experiencia cuando se implementaron los rellenos sanitarios. Nuestro país ha avanzado, algunos de ustedes no se recuerdan, pero en cada municipio teníamos un basurero a cielo abierto y era una humarola de 24 horas. Todos los municipios. Normalmente, como buenos salvadoreños, no buscamos los lugares más escondidos, sino que los dejamos a la entrada de nuestras ciudades y con eso recibíamos a los turistas, a los que nos visitaban, a nuestros hermanos con un gran basurero y una gran humarola. Eso ya no existe, gracias a Dios. Y son pocos los municipios que se han preocupado en que los desechos sólidos sean tratados. No lo estamos haciendo bien. Por ejemplo, en el municipio de San Miguel contamos con un relleno sanitario. Hace cinco años se reciclaba todo el plástico, pero con la caída del petróleo, gracias al fracking, se incrementaron los costos de reciclar porque era más barato comprar petróleo. Entonces, ya no salía la cuenta de estar reciclando plásticos. Así que, desgraciadamente, las dos empresas, una coreana y una salvadoreña que se dedicaban a clasificar el plástico en nuestro relleno sanitario de San Miguel, desistieron y se fueron porque ya no les era rentable. Entonces, lamentablemente, estamos enterrándola de nuevo. Quizás, el Ministerio de Medio Ambiente tiene que hacer algo más fuerte con las... Nosotros hicimos un muestreo y el 50% de todo el desperdicio son plásticos, bolsas, botellas, ya sea de soda, de agua y quizás ahí tienen que también involucrar a las empresas porque para la próxima Andy y Ingeniero Rivas hay que invitar a los que más nos contaminan, vean. Agua Las Perlitas, Alpina, todas estas empresas que nos vienen a llenar de basura nuestro municipio porque fíjense que es bien lamentable el nivel de educación que tenemos nosotros los migueleños promedio es de sexto grado. Entonces, la educación que nosotros tenemos promedio es muy baja pero ustedes que son más preparados que la mayoría de que estamos en nuestro municipio pueden ayudar y contribuir grandemente. Mi amigo que me acompaña me dice cuando se sube al carro ¿por qué está tan lleno de basura? Porque yo no la tiro a la calle. Cuando llego a la gasolinera a dar una bolsita saco toda la basura de mi carro y la deposito. Porque sí, mis hijos no viven conmigo porque estudian en Estados Unidos pero sí yo quiero que el día que ellos vengan se sientan orgullosos del lugar donde viven. Así como yo también me siento orgulloso y quisiera que todo el mundo hiciera eso porque así no nos vamos a encontrar con nuestras calles sucias. Entonces, como les explicaba, lamentablemente no hay estadísticas en nuestro país pero la demolición de las infraestructuras y el desperdicio de las construcciones solo en Chile fue alrededor de un millón 539.000 metros cúbicos en el año. Holanda, que es un país más pequeño y súper desarrollado, generó 14 millones de toneladas en un año. ¿Cuánto generamos nosotros los salvadoreños? un país sobrepoblado, un país con la densidad poblacional más grande de Latinoamérica porque éramos 241 por kilómetro cuadrado, yo creo que hoy rebasamos los 400. y si a esto nosotros le agregamos que somos un país tan vulnerable, tan vulnerable para las inundaciones, tan vulnerable para los terremotos, tan vulnerable para las erupciones volcánicas, inclusive somos vulnerables hasta para el frío porque con un frente frío que se venga se nos muere un par de personas siempre. Entonces, aquí en nuestro país ha habido varios eventos, los terremotos también nos generan residuos sólidos. En México, hoy en el 2017, el último terremoto de septiembre, siendo un país grande y desarrollado, 10 días después del terremoto y dándose cuenta de toda esta gran cantidad de residuos que salían, emitieron un documento para establecer la recolección de los desechos. 10 días después, en nuestro El Salvador, hemos tenido eventos sísmicos siempre y no contamos con una estrategia ni con un sistema de desechos sólidos que nos generan los terremotos. Más o menos, imagínense, para que un país salga de una crisis de un terremoto pasan entre tres y seis meses para demoler infraestructuras y evacuar infraestructuras demolidas. Y si en México se generaron 12 mil toneladas diarias, multipliquemoslo por seis y después por treinta y se puede significar la cantidad de desechos que genera un sismo, un terremoto. Chile es uno de los países más desarrollados porque Chile tiene una normativa para construcción. Hace dos años hubo un megaterremoto de nueve grados en Chile, no hubieron edificaciones caídas, no hubieron muchas muertes, fue bastante poco, pero porque es un país que está altamente adelantado en las normativas antisísmicas y de construcción. En cambio, en nuestro país, un terremoto de 6.5 grados que tuvimos destruyó y dejó en mal estado infraestructura de 13 hospitales nacionales. Se supone que los hospitales son de primer nivel y pase lo que pase, jamás deberían de fallar. Destruyó mil doscientos edificios públicos y alrededor de 14 mil edificios y viviendas. todo eso tuvo que haber sido demolido y tuvo que haber sido tirado a algún lugar. Y entonces, ¿por qué se generan todos estos residuos en nuestro país? Porque tenemos un mal diseño de las edificaciones. Aquí edificios en el terremoto de 1986, había un edificio muy famoso que era el Hotel El Salvador y falló el piso primero por piso débil y toda la infraestructura fue destruida. Así es que no cumplimos las normativas en la construcción y todos debemos de ver cómo logramos contribuir a que nuestro país, a que el lugar donde nosotros vivimos tratemos de ir implementando la economía circular y veamos cómo le podemos aportar a nuestra sociedad para que el día de mañana en el lugar donde hoy vivimos y ya no aguantamos la calor sea un poco más fresco. cuando vamos entrando a algunos municipios sentimos un mal olor y decimos ¿qué pasa? Lo que pasa es que no le damos tratamiento a nuestras aguas hervidas pero algo tenemos que hacer y pues en el caso como me dice Andy yo he trabajado en la recopilación de una normativa estructural de nuestro país y para que no suceda malas edificaciones de diseño para que no se incumplan las normativas este servidor elaboró una recopilación de la normativa estructural que rige nuestro país y pues tenemos que seguir contribuyendo lo hacemos desde el área pública como primer regidor de la alcaldía quiero decirles que la sala de velaciones se construyó con estructuras de acero porque así lo pedimos para trabajar más armonía con el medio ambiente en este momento vamos a iniciar la construcción de una bodega de más de 600 metros cuadrados y nuestra propuesta al empresario es que se construya con estructuras de acero ¿para qué? para construir y trabajar con materiales que sean amigables al medio ambiente porque posiblemente vamos a durar 20, 30 años más y queremos ver a nuestros nietos así es que tenemos que hacer algo por nosotros por nuestra parte gracias bueno agradecemos al ingeniero Oscar Parada en este momento se le hará la entrega del diploma por compartirnos este caso de éxito también él trabaja en alcaldía como primer regidor gracias 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 por ver el video.